Es hora de continuar con Ratchet, perdón, la alergia. ¡Comba! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ratchet y Clank, una dimensión aparte del día de hoy. Estamos continuando justo en el momento en el que lo dejamos en el episodio anterior, justo en este lugar donde nos encontramos al mismo robot del capítulo pasado, pero en esta dimensión. Y debo decir que en esta dimensión no me cae tan bien como en la otra. En la otra era un robot buena onda, en esta dimensión no me cae nada bien, no me simpatiza, pero bueno, así hay gente. ¿Te imaginas tú que tuvieras a una persona que te cae mal, que te cae así, pero muy mal? Imagínate tú en este momento la persona que más mal te caiga en el mundo y que de pronto eres teletransportado a otro universo en el que esa persona es la más amable y la persona más agradable del mundo, pero tú ya tienes una mala imagen de esa persona. Qué triste, ¿no? Planos cargados. ¿Qué tenemos? Ajá. Ya veo. Estás adivinando, ¿no? Pfff, claro que no. ¿Quién sabe que acabo de hacer? ¿Activaron la forja solo con la energía de emergencia? El botón de energía principal estaba ahí. Era una prueba de sobrecarga. Veamos. Sí, todo se rompe correctamente. Salgamos de aquí antes de... Sí, definitivamente ya la regué. Saludos, intrusos. En definitiva ya la regué. Perdón, perdón. Errores que uno comete en la vida. A veces así pasa. Y no hay... ¡Hijo del mar! ¿Quién fue el chistoso que me... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú, no? ¿Muerto? ¿Otro muerto? Me gusta que se mueran, que se mueran todos. Mira, otro. Adiós. Puro melee. Puro melee. ¡Ua! ¡Sap! ¡Ua! ¡Cuánta seguridad! ¡Cuántísimo! 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 ¡Nadie me va a pegar! ¡Híjole, sí me están pegando! ¡Híjole, que sí me están pegando! ¡Uy, aquí hay vida! ¡Ay, justo lo que necesitaba! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, corre! ¿Vieron que me cambié de ropa, por cierto? ¿Ya se dieron cuenta que me cambié de ropa? Me puse otra armadura diferente. Al cabo, nadie se queja de Ratchet de que ponga casco y todo. Así que, bueno. Ahora sí, Ratchet está bien vestido, bien poderoso. Lo que se me hace raro es que no me he encontrado la parte superior del arma. Bueno, o sea, ya tengo el casco, tengo botas. Pero no me he encontrado ni una sola pechera. No sé cómo se le llama la parte del pecho, el peto. Si nos vamos a lo Minecraft, pues el peto no me lo he encontrado por ninguna parte. Y eso se me hace raro. Que, por cierto, ya sabes que si te gusta esta serie de Ratchet de Clank, no te olvides de apoyarla fuertemente con tu like. Y tu comentario en la parte de abajo, que es tu tarjeta gratis. Es gratis. De veras, Epsilum no man, qué buena gente eres, lo sé. Lo sé, amigo mío, créeme, lo sé. Soy tan buena persona que le doy prospecha de esto para que se muera. Oye, me estoy muriendo yo, ¿eh? Entre chiste y chiste, ¿qué se está muriendo? Soy yo. Necesito vida urgentemente. Ni siquiera tenían licencias. Aquí está vida. Viste el doctor. Ahí está Nefario quejándose porque le estoy haciendo la vida de cuadritos. Ah, chirrion. Y yo ahí. Le están dando una visa y yo estoy ahí parado como si nada. ¿Por qué? Porque no le temo a la muerte, básicamente. Me da igual. Esa cosa va a salir, ¿eh? Esos mocos van a salir. Buena idea. La dimensión de monstruos no suena nada mal ahora. La dimensión de monstruos. ¿De qué dimensión de monstruos estamos hablando exactamente? A ver, voy a venir a explorar aquí porque no sé qué hay. Quiero venir a ver qué hay. No hay nada, así que voy a seguir por este lado. Nada más voy a dar una vuelta en vano. Voy a dar una vuelta que no sirvió absolutamente para... Me choca tener que dar vueltas y que al final la vuelta no sirvió para nada. Muerte. Gracias. No, a mí no. A mí no, señor. No me disparen. ¿Por qué no tienen respeto por las criaturas en peligro de extinción? ¿Sí saben que en mi universo soy el último? ¿Y ustedes me quieren matar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no se supone que son criaturas de primer mundo, súper avanzadas en tecnología y que la fregada? Deberían de proteger los derechos de todos los seres vivos y todo, ¿no? Según eso, según eso dicen, dicen, lo mato, lo mato y listo. Se acabó. Es el último, ¿no? Gané. Gané. Pues bueno, me quedé sin munición del arma, pero valió toda la pena del mundo. Me largo de aquí. Me voy a robar eso si no les molesta. Ahora mismo voy para allá. ¡No! ¡Mío! Nadie me acorraló. ¿Y ahora qué hacemos? Era la única forja de rubiones para construir el dimensionador. Pero todavía hay una en esta dimensión. Tal vez podamos repararla. Hecho chicheto. Mira, está el robotcito buena onda, que me cae bien. El robotcito buena onda, que me cae bien. ¡Ah, rachiquiti! Chatarrabot, ¿qué se necesita para que la forja de rubiones vuelva a funcionar? Bueno, está el problema de la energía. Y además de eso, un virus muy agresivo infectó el sistema. Nada funcionará hasta que lo eliminemos. Creo que tengo una amiga ideal para ese todo tuyo. Sí, arañita. Me voy con la arañita. Hora de ser hacker. Hora de ser hacker. Lo mío, hackear cosas. Es lo mío. ¿Pueden meter al bote? Sí, pero ¿y qué? Vienen cosas. Ahora sí, es hora de reventar, reventar, reventar. Bajamos por aquí. Y tengo que encontrar el virus. ¿Dónde está el virus? Son varios, ¿eh? Esta vez sí son muchitos. Normalmente son poquitos. Pero esta vez sí que son muchitos. Tengo que encontrar la energía aquí. ¿Uno menos? Joder, es que sí son muchas de estas cosas. Que les puedo mandar misiles, ¿eh? Eso no hay problema. Igual podría mandarles misiles y ya está. Que nadie me quite viva. Venga, todos muertos. No lo quedé. Soy tan profesional. ¡Oh! Ya sé qué es lo que me dieron. Ah, ya decía yo que era lo que me habían dado. Ahora ya lo sé. Y mira, entre más enemigos mato, más se recarga esa cochinada. Y entre más se recarga esa cochinada, más daño le hago yo. A las otras cochinadas. Entonces, es un ganar-ganar. Para mí es un ganar-ganar. Todo esto. Acabo de dejar libre esto. Se recargó por completo el pulso electromagnético. Que no lo necesito, ¿eh? Lo voy a guardar para una emergencia. Ahorita creo que no hay necesidad. Creo, 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 creo que no hay necesidad. Por favor, dime que no. Necesito acercarme más un poquito porque esa cosa no la alcanzo. Ahí vas. Eso es. Necesito subirme acá. Vamos de cabeza. Cuidado que esto marea, ¿eh? Advertidos están. Esto marea. Uf, estoy a media vida. No sé por qué, pero estoy a media vida. No sé a qué hora me bajaron tantas. ¡Ay, me lleva! ¿Dónde hay otra cosa para pachurrar? ¿Hay otra cosa para pachurrar? Ya la veo. A ver. ¿Esta cosa me falta por destruirla? ¿Tiene protección? Aquí la pregunta es... ¿Cómo le voy a hacer para eliminarla? ¿Cómo le voy a hacer para allá? La encontré. Olvídenlo. Olvíden lo que dije. ¿Ya encontré con qué? No le di. Me llémala. Me tengo que acercar un poquito más. ¿Evadido? ¿Bien? La computadora volvió a funcionar. Eso significa que el Firewall ya no es un problema. Pero aún faltan enemigos, ¿no? Arma de pulso preparada. Espérate que todavía falta uno o dos por ahí. Los otros que faltan deberían estar más o menos por acá. De hecho, veo uno. Ahí derechito. Ahí derechito. ¿Me quiere disparar? ¿Me va a disparar? Yo lo evago como todo un profesional. Y si le quito el escudo, está eso. Adiós. Ese era el último. ¿Por qué tengo? ¿Qué? 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 Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Esto es una... No, 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 no. Esto no me había pasado nunca. Esto no me había pasado nunca. Jamás en la vida. Jamás en la vida no me había suicidado. Explota. Venga. Para eso lo estaba guardando yo. Para eso lo estaba guardando yo. Exploto, 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 exploto. Mato a todos. Oh, oh, me voy a morir. No, no, no. Que no me maten a Glitch. Que no me maten a Glitch. La necesito. La quiero. Es mi favorita. Es mi Glitch favorita. No, me mordió. Me mordió el trasero. Me muerden las nalgas. Arácnidas. Oh, ahí va. Lo maté. Y me mató. No. No volveremos a ver pronto, Glitch. Pero si sí la despejé. Es una trampa. Pero si sí la despejé. Nada más que no lo hice a tiempo. No puedo creerlo. Sí conservas tu suerte. Mira, me revivieron justo cuando lo pasé. Eso es el virus. Alguien tiene que detenerlos antes de que sigan evolucionando. Pero eso no es problema aquí. La forja de rubiales. Ya tiene la alta médica. ¿Es tu turno, Rachel? O sea, sí gané, pero me morí justo en el momento en el que gané. En ese mismo instante me morí. Sabía que podías Glitch. Gracias. Excelente trabajo, Rai-Chu. Ya pueden encender la forja. Rai-Chu. ¿Y cómo hacemos eso? Ah, hay que encontrar la fuente de energía. La última vez que la vi fue bajando la escalera después de la puerta de presión. Pero les advierto, es muy tenebroso ahí. Ok. Me dijo Rai-Chu. Ese apodo sí me gusta. De todos los que me dijo, creo que ese es el único apodo que me gusta. Me simpatiza. Me cae mejor. Mi apodo favorito en todo el mundo. Uh, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Pararme de este lado, al parecer? ¿Se abre esta puerta? Esto pinta muy, muy mal, ¿eh? Pinta muy, muy mal. ¿Alguien más tiene un mal presentimiento de que algo va a ocurrir aquí? ¿O soy el único? Aquí deben generar la energía de la forja. Pero no hay nada. ¿El chatarrabote está jugando con nosotros? No sé, pero si lo que falta es la fuente de energía, podemos ir a buscarla de la otra dimensión. ¿Dónde hay toda una estación buscándonos? Hasta que tengamos una mejor solución. Ahora, busquemos un poco de Blizzon. Blizzon. Bueno. Está bien, Ratchet, si tú lo dices. ¿Por qué Ratchet no tiene un mal presentimiento de esto? Digo, yo lo tengo, ustedes lo tienen. Creo que todos sabemos que algo malo va a suceder. Me parece que Ratchet es el único que no se entera. Al mal paso darle prisa. Si Ratchet no se entera, yo voy a seguirle la corriente. Vamos a llegar aquí. Y sí. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Yo lo sabía. Ustedes lo sabían. La gente que vive oculta bajo el subsuelo de Marte lo sabía. Todos lo mendigamente mendiga sabían. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy despacito. Y no molesto a nadie. No molesto a nadie. Me voy despacito. Espero que tenga mal olfato la cosa esa. Voy a subirme por acá. Ya lo despertamos. Digo, ya lo alertamos. ¡Ay! ¡Oh! Tenemos que distraerlo. Habrá, ay, habrá algo cerca. ¡Ay, no! No le hago nada. No le hago nada. Ratchet, no haces más que enfurecerlo. Sí, ya me di cuenta. Ratchetcito. Ratchetcito querido. Prueba a aplastar el recipiente brillante. El recipiente brillante. Ok, perfecto. Este de aquí. ¿Está lleno de jalea de babosia? Cardoso debe tener hambre. Creo que eso le gusta. ¿Puedo escapar? ¡No, no se lo comió! ¡No se lo comió! ¿Por qué no se lo comió? A ver, voy a tumbar este. ¿Ya? Me largo de aquí. Espero que eso sea suficiente. Subo. ¡Nárgate, Ratchet! Ratchet, ábrete, méndiga puerta. ¡Córrele! ¡Ahí voy! ¡Uh! No sé por qué, pero esa dimensión donde hay toda una estación buscándonos, cada vez parece mejor. Al menos esas luces están encendidas. ¿Qué es ese sonido? ¡Sólo sigue avanzando! Deberías preguntarte qué es ese sonido. Yo me lo preguntaría mil veces. Porque algo mal... Ratchet, no veo blisón en ninguna parte. Solo nos queda buscar en la próxima puerta de seguridad, pero parece estar cerrada herméticamente. Y si seguimos esos cables de arriba, tal vez podamos desactivar las cerraduras. Creo que tienes razón. Esta vez. Puede ser, puede ser. Iré por acá. Y luego por acá. Y luego por acá. Espero no llamar la atención de la cosa esa. Esta cerradura funciona con una manivela de botones. Creo que no modernizaron aquí. No nos vio. Todavía. Oh, qué bueno. Qué gusto me da. Yo ya me estaba echando a correr. A ver. Sigilo, sigiloso. Soy el fantasma. Nadie me ve. ¡Ay, no! ¿A dónde tengo que llegar? Allá, me llévala. ¿Y por qué no me puedo teletransportar al portal ese que está ahí? O sea, debería de, ¿no? ¿Debería de poder? ¿Por qué no puedo? ¡Uy, no! ¡Santas margaras! ¡Me salvé por nadita! ¡Córrele, wretched! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ni! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Falta un cable! ¡Falta un cable más! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Cómo llegó tan rápido? Está lleno de ventilaciones. ¡Córrele, wretched! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, olvídate! ¡Olvídate! ¡Olvídate, wretched! ¡No! ¡No te tores, wretched! ¡No te tores, wretched! ¡Córrele! ¡No lo es! Y luego dale a este También Y te vas Y me das la vuelta ¡No! No hay por dónde darle la vuelta, wretched ¡No! ¡Ay! ¡A fuerzas es por allá, wretched! ¡A fuerzas es por allá, wretched! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No quiero, no quiero! ¡No me gusta la violencia! ¡No! ¡No me gusta la violencia! ¡Ven, tío! ¡Cómete esa jalea, tío! ¡Cómete la jalea, tío! ¡Por qué no te comes la jalea, tío! ¡Cómete la jalea, tío! ¡Esa sí te la comes, ¿verdad, tío? ¡Cómetela, tío! ¡Venga, tío! ¡Tú puedes, tío! ¡Dale caña, tío! ¡Me voy! ¡Venga, cada segundo vale! ¿Cada segundo vale? ¿Paso? ¡Excelente! ¡Uy! ¡Soy un héroe! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Lo que me faltaba! ¡Ok! ¡Steam! Voy a hacer esto. Granadita de estas. Granadita de estas. ¿Quién está justo ahí? ¡Ay! Sí, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Pero no viene, ¿verdad? Está intentando abrir, pero no puede abrir. Eso es. Venga, largo. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Venta. Reproduciendo registro de estación. Venga, por aquí. Miren, al otro lado del arrecife. Lo vi jugando por ahí. ¡Miren! ¿Lo ven? ¿Cómo hace para nadar así? ¿Me está saludando? Esperen. ¿Qué hacen? Me están lastimando. ¡Basta! ¡Desténganse ya! ¡Basta! ¿Eso era un chatarrabot? Y creo que estaba hablando de cargoso. ¡Ay, ahí viene! ¡Sólo de aquí! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡No! Mis traumas de... Recuerdos de Vietnam jugando Resident Evil 3 vienen a mi mente otra vez. ¡No! Recuerdos de Vietnam. ¡Corre! ¡Ya casi! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Ya lo evadí! ¡Lo hiciste, tío! A ver, si yo fuera Blizzon, ¿dónde estaría? Si yo fuera Blizzon... Ratchet me entiende. Ratchet me entiende perfectamente. Hace el mismo procedimiento que hago yo cuando busco algo. Primero, abrir esta puerta. ¿Y no se puede abrir? ¡Oh, no! ¡Sí puedo nadar! ¿Estás bien? Sí. Por suerte, mi filtro de oxígeno aún funciona. No lo había probado en años. Pero esa cosa nada. La cosa esa nada. La cosa esa puede nadar. Cuidado. Cuidado. Ratchet, he estado pensando en lo que dijiste antes de los lombas y en arriesgar una buena vida. Yo tenía una buena vida en Zabali. Era pacífica. Tranquila. Incluso agradable. Cuando me pediste ser tu compañera, tampoco quería arriesgar nada. Pero me alegra haberlo hecho. Gracias, Kit. Significa mucho... Sí, muchas gracias, Kit. Permíteme, tengo que revisar el mapa. Ok, todo bien. Sigue hablando. Pero no estoy seguro de que... Está bien. Ahora puedo ser yo la que confíe en ti. Vi algo rojo y me asusté. A ver, creo que podemos ir por aquí arriba. Y luego de aquí. Vamos para acá. Sí, creo que voy bien. No sé... Hay un... ¡Mira, qué milagro! Me acabo de encontrar un tornillo dorado y sin querer ese. Ni siquiera lo venía buscando yo. Este ni siquiera lo venía buscando. ¿Qué me desbloquearon? No lo sé. Paquete 1 de filtros. Oh, esto hace que el juego se vea diferente. Grabación casera. No. ¿Qué es grabación casera? Mira como si estuviera jugando en la PlayStation 2. No, man. Qué bonitos recuerdos. Olvídenlo. No, se ve muy mal. Si me matan viéndolo en Full HD. Ahora imagínate viéndolo así. Pues no, estoy frito. ¿Qué es ese pecesote? ¿Qué pasa si le disparo? No pasa nada. Muy bien. Pero ahí hay otras cosas que no me agradan. Y les puedo disparar desde aquí. ¿Qué es lo bueno? Por lo menos uno. Venga. El otro me lo reviento yo. A gusto. A gusto y feliz. Eso es. Lo he lograo. Lo he lograo. ¿Una qué? ¡Ay, no puede ser! Ok. ¿Sabes qué? No quiero problemas, pequeñita. Me largo de aquí. Aunque no puedo. Ah, no. Sí puedo. Ah, no. Olvídalo. Olvídalo lo que dije. Creo que no. Corre, 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 corre. ¡Pum! Venga. Estoy aquí. Abortar misión, abortar investigación, abortar todo. Ahorita vienen por mí, ¿no? Ahorita va a caer todo el ejército sobre ese mí. Puedo recargar mis municiones y todo, ¿eh? Tengo un descuento especial a 100 metros de profundidad. Señorita Surcon, ¿qué hace aquí? Si Surcon Jr. quiere estudiar economía existencial en la Universidad de Bogón, por todos los cielos, me ocuparé de que podamos pagarlo. Ay, es mamá luchona. Venga, un aplauso para Doña Surcon. A partir de hoy deja de ser señora Surcon y se llama... ¡Doña Surcon! Hay un campo magnético creciente. La fuente de energía debe estar cerca. Muy bien, muy bien, pero hay... Cosas buscándome. Hay cosas buscándome. Muchas cosas buscándome. Así que yo me voy por acá. ¿Vienen por mí? ¿Vienen por mí con la cara destapada? ¿Con la cara destapada vienen por mí? Bien. Voy a corresponder a sus buenos deseos. Dándoles plomo. A todos. Uy, qué bonita escopeta. Les pega a todos, pero me voy a morir. Uy, uy. Uy, que me muero. Uy, que me muero, mamá. Me voy a morir, me voy a morir. Estoy a uno. Estoy a uno. Estoy a uno. Dime que aquí hay salud. No hay salud. No hay salud. ¡Córrenme! ¡No, me atoré con un mono! ¡No, estoy buggeado! ¡Estoy buggeado! ¡Córrenme, córrenme! ¡Córrenme, córrenme! Venga, agarra un poquito de salud. Ya no me siento tan mal. Soy muertísima. ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, santos! ¡Santos rachets! ¡Ay, madre del amor hermoso! ¡Sálvame! ¡Casi me muero! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Córrele, córrele, racha! ¡Venga! ¡Sí lo logré! ¡Qué buena puntería tengo, caray! ¿Quién falta? ¿Quién más quiere? ¡Hasta me quede callado! De tanta concentración que tengo, hasta callado me quedé, ¿eh? ¿Uno muerto? ¿Queda uno más por ahí? Uno que, por cierto, le voy a... ¡Uy! Ese rayo pasó rozándome una nalga, ¿eh? ¡Eso es! ¡No! ¡Uno por atrás! ¡No! ¡Otro rayo! ¿Y ese de dónde vino? ¿Y ese rayo de dónde vino? ¡No! ¡Trampas! ¡Trampas! ¡Mendigas trampas! ¡Epsilon Berserker activado! ¡Epsilon Berserker activado! ¿Por qué? Porque me cayeron mal, básicamente. Así que... Activaron el modo Berserker. ¡Felicidades! Logro desbloqueado. ¡Me hiciste enojar a Epsilon! ¡Muchas felicidades, eh! Y mira, ya no me bajan nada. Primero me bajaban un montón y ahora ya no me dan ni un solo golpe. ¿Por qué no activas el Berserker desde el principio? No sé, es que juego bien a gusto hasta que llegan y me fastidian. Juego tan a gusto hasta que a alguien se le ocurre llegar y fastidiarme la existencia. Tienen idea, estos menenenes. ¡Menenenes! ¡Case con papi! ¡Con su papi! ¡Bien! Este también que se quiere morir. ¡Fórmese! Porque hay pa' todos. ¿Qué más? ¿Otro? ¡Eso! Usted también quiere, ¿no? Venga, para usted tengo un arma bien, bien chula de bonita. Mire, esta. ¡Colisionador de cacas! ¡Colisionador de cacas! ¡Aquí va! ¡Colisionador de cacas! ¡Uy! ¡Muertísimo! ¡Ahí hay otro! ¡Colisionador! ¡Viene otro! ¡Colisionador! De hecho, es el mismo. Yo digo, viene otro, pero realmente es el mismo. Pero mira. ¡Ves qué guapo! ¿Ves qué guapo que es el Racha? ¿Ves? Empiezo a sacar todo el arsenal y no puedes hacer nada. ¿Es cargoso? Deberíamos liberarlo. Tiene la car... Mira cómo lo tratan. Con razón está tan furioso. Pero él... Ratchet. Si no confiamos... Tiene la cargoso. ...en él. ¿Quién lo hará? Sí. Tienes razón. Tenemos que liberar a la bestia. Habremos que buscar otra fuente de energía. Si sobrevivimos... Tenemos que liberar a la bestia. Ya lo liberé. ¿Es un siseo de felicidad o un siseo de ira? ¡Asegure la fuente de energía! Bueno, era un día para... Bueno, al menos me está ayudando, ¿no? ¿Va a ayudarnos? ¡Va a ayudarnos! ¡Qué alivio! ¡Qué bueno! ¡No manches! Yo te los detengo, cargoso. Mira. A todos los detengo. Tú pégales. Yo aquí me encargo de que... De que no te... De que no te peguen a ti. ¡Pum! 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 ¡Zape! 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 Venga. Todos muertos. Todos. No es cierto. Falta uno acá. Falta uno acá, cargoso. Yo me lo cargo, cargoso. ¿Entendieron el juego de palabras? Cargo, cargoso. Tan gracioso. Hijo, llegó el grande. Llegó el grande. Llegaron los grandes. De hecho, ¡ay, jole! No lanzó ni un único rayo que para qué te cuento. Venga, colisionador. ¡Oh, qué buena! El cargoso se los revienta, pero con tanta naturalidad. Y hasta me sorprendo, ¿eh? Me sorprendo de la velocidad a la que se los carga cargoso. Yo sabía que esto sería divertido. Lanzamos a un señor. Un señor bailongo. ¡Uy! 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 ¡No, señor! ¡No golpeé! ¡Se amaneca! ¡Uy! ¡Me pegan a mí! ¡Me pegan a mí! ¡Venga, cargoso! ¡No, no, no! ¡Cargoso! ¡Ese cargoso es compa! Es compa el cargoso, míralo. ¡Toma, toma, toma! ¡Ganamos, cargoso! ¡Somos la hostia! ¡Ey, cargoso! ¿De casualidad no conoces otra forma de encender la forja de rubiones? ¿O sí? ¿No quiere que nos sigamos? ¡Los hicimos amigo de cargoso! ¡No puedo creerlo! ¡El glissón! ¡Quiere venir con nosotros! Cualquier lugar es mejor que este, ¿no? Tal vez pueda ayudarnos con la forja. ¿Será cargoso contra cargoso? ¿Se imaginan? Creo que sí, ¿eh? Podría ser, podría ser. ¡Venga! Ven con nosotros, cargoso. ¿Sigues aquí, cargoso? ¡Vamos! ¡La forja de rubiones está arriba! Esta no me la esperaba, ¿eh? ¡Vamos, cargí! ¡Soy yo! ¡Tu amigo, Yati! ¡Uy! ¡Ya no sé cuál es el mío! ¡Ay! ¡No se pelearon! ¡Wow! ¡Wow! ¡No se pelearon! ¡Gooooooood! ¡Venga! ¡Sí! ¡Lo logramos, Kit! ¡Eres una excelente compañera! ¡Venga! ¡Mira! ¡Un brindis por los nuevos amigos! Parece que ahora solo debemos regresar a la nave. ¡Ah! ¡Con este elevador pueden volver a la superficie! ¡Sí! ¡Vuelvan pronto, Ratchet y Aintez! Gracias y... Claro, eh... ¿Chatarro? ¡Lo logramos, Ratchet! ¡Construimos el dimensionador! ¡Sí! Así parece, ¿eh? No es tan malo ser parte de un equipo. Aún no salvamos las dimensiones. ¡Pero lo vamos a lograr! Tenemos que fijar rumbo hacia el bar de Surki para reunirnos con Ribet y Clank cuando terminen. ¡Ay! ¿Cómo hago para... conocer a alguien? ¿De qué hablas? Me conociste a mí y fue genial. Me caí de los archivos frente a ti. Y gritaste. Mucho. ¡Sí! Bueno... Solo sé amable y sincera. No pienses demasiado. No pensar demasiado. ¡Ok! Veo cosas sospechosistas por aquí, ¿eh? ¿Posible armadura, tal vez? Lo averiguaré ahora mismo. ¡Guasa! ¡Ah! ¡Qué profesional soy! ¡No manches! Pues creo que ya no veo nada, eh. Así que supongo que armadura, pues no. Y si la hay... No es aquí. ¡Uy! Y si la hay... Es ahí arriba, ¿eh? A ver, aquí viajo para acá Y luego de aquí Viajo para Acá Supongo Sí, ¿no? Sí, mira, esto me lleva a mi nave, justamente Justísimamente Pero, ¿qué hace el cristalito Que está en la parte de arriba? ¿Y qué hace esto de aquí? Ir a la forja de rubiones Ah, esto me teletransporta Pues no, me parece que no hay nada Así que podemos subirnos a la nave Bueno, le di una buscadilla ahí Por encima y no vi nada, sospechoso Así que, pues por ahora Creo que aquí estamos Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Estas misiones ya están completadas Ahora mismo la que tenemos que hacer es ¿Podrán Ribet y Clank reparar el cuarzo fásico? ¿Y cómo sabes que lo rompieron? ¿Cómo sabe Ratchet que rompieron el cuarzo fásico? No lo sé Espero que Ribet esté bien No tengo idea, pero vamos para allá con Ribet A ver qué nos tiene preparada la misión Ok, vamos llegando a Torrent 4 Al menos esta misión va a ser más simple No sé en tu dimensión Pero aquí las cosas nunca salen de acuerdo al plan La improvisación es una habilidad que se aprende rápido Yo también tengo talento para la improvisación Bueno, espero verte pronto en acción Ok Reparemos el cuarzo fásico Espero que el reparador sea tan bueno como dicen los mortis Sí, yo espero lo mismo El Reparator Ahora nos vamos directo hacia donde está el Reparator Pero, ¿qué creen? Híjole, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, ya saben que apoyar estos videos con su like Y su comentario aquí en la parte de abajo Es total y completamente gratis No cuesta nada Y con eso me están ayudando muchísimo A que este canal siga creciendo A que podamos llegar a más gente Y que esta comunidad, pues Se vaya haciendo más grande Y que cada vez más Seamos los que vemos estos videos De... Pues no nada más los de Ratchet y Clank Sino de todas las series que están Y que más vendrán en un futuro Espero que me puedan ayudar con eso Compartan los videos con sus amigos Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima Chao Esa cara de serida De revet Lista para la pelea Como debe ser